Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de último momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. ¡Vamos en vivo! Aunque nació y vive en el área metropolitana de Chicago, Mincita Campos canta en purépecha, una lengua indígena de México. Conoce perfectamente sus raíces culturales. Sus padres son indígenas purépechas de Cheranástico o Cúspide de Arena, un poblado del municipio de Paracho, Michoacán. Y a sus 14 años dice que no quiere perder su cultura. Es muy interesante y cómo la historia, en cómo todo empezó, pero también porque lo llevo en mi sangre. Así como ella, hay decenas de niños en Blue Island, Illinois, participando en actividades artísticas purépechas en casas como esta, donde se reúnen semanalmente para cantar y bailar. En otras palabras... A los niños también les enseñan la lengua con libros traídos de México. Los adultos se comunican como lo hacían allá en Cheranástico. Según la presidenta del club, el objetivo es valorar quienes son como indígenas a pesar del tiempo y la distancia. Que no les dé vergüenza, que no tienen por qué apenarse de nuestra cultura purépecha y nuestra lengua. Y sabe que a mí me gusta mucho nuestra lengua purépecha, porque no existe ni una sola palabra mala. La lengua hablada por unos cientos de personas en Illinois no tiene groserías o palabras ofensivas. A los primeros purépechas que llegaron al área de Chicago les costó mucho trabajo adaptarse. Al principio sí me afectó porque no había nadie con quien platicar, no había nadie con quien... Se sentía uno solo. Pero ahora como va pasado el tiempo, entonces ya hay mucha más gente de allá. Gente que ahora también ha traído sus artesanías. Y gracias a estas actividades, el club purépecha Jaropiri se hace cada vez más grande y su cultura más fuerte de este lado de la frontera con México. Otros hablan inglés, otros hablan español, otros hablan japonés, chino. A nosotros nos hizo purépechas. ¿Y por qué nos va a dar vergüenza de algo que Dios ha creado? Desde Chicago, Enrique García Fuentes, Mundo Hispánico.